A verla, Joaquilucra, blanquearon un noviazgo, estamos enamorados. Ah, yo no lo podía creer esta pareja, si no lo veo no lo creo. Realmente, y supuestamente está confirmada la relación. Dijo la Joaquilucra que estaba enamorada, que era el chico más bueno y más lindo del mundo. Pero no quiero contar mucho porque si no se lo van a robar, algo así dijo, ¿no? Mucho porque si no todos se dan cuenta de lo bueno que es y me lo van a robar. La cantante retrató cada segundo de las presentaciones, luego compartió distintas imágenes en sus redes sociales y en una de esas fotos se pudo ver, ahí va lo que decimos, un beso con lucra. Entonces ahí se confirma el noviazgo, ¿no? De parte de él como que no hay tantas declaraciones, ¿no? Él siempre fue muy perfil bajo. Yo cuando lo entrevisté, no tampoco, ¿viste? Que quería decir mucho qué onda él en el amor. Bueno, pero viste que por ahí cuando ya estás con alguien que es, digamos, del mundo, por ahí del mundo del espectáculo, de la música, quizás lo contás, pero no. Él como que está reservado y quien habla más y quien se le ha visto también en videos cuando decía que se pintaba las uñas todo para ir al show de lucra. Recordemos ese video viral de la Joaquín en el auto. Bueno, es ella que lo quiere expresar y está perfecto, ¿no? Está muy bien, se la ve contenta. Está muy contenta. Ojalá le vaya muy bien, como siempre decíamos acá. Joaquín entonces con los ojos en el cordobés y está perfecto. Ahora sí, vamos a hablar de la consigna de este gran día que tenemos el jueves de rock. Vamos a hablar de vosotros.